hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de animal crossing new lead y bueno hoy vamos a hacer un poquillo de a ver si terminamos un poco el pueblo pero quiero cambiar esta zona con lo cual a ver va a ser como un montando destino entonces bien a ver vamos a ver antes de nada voy a seguir quitando algún proyecto más y creo que la zona de las bodas como que la voy a trasladar por aquí a ver ahí tenemos a reset aunque va a tener que medir muy bien toda la zona en principio voy a quitar el árbol ese que me queda ahí y venga a ver árbol fuera y luego pues a tomar medidas vale esto fuera ahí nos ponemos la pala aquí también que tenemos hay un fósil o algo vale pues sea un giroide y vengamos a quitar por aquí toda la basura que tenemos quieta quieta vale las flores también las quitamos todas y ahora pues tendré que hacer cuentas para colocar la campana porque como esta zona es así un poquillo desigual por aquí ya es toda más o menos vale de más flores ni más nada por aquí venga pues antes de nada va a vender todo esto a ver voy a ir quitando algún proyecto porque creo que si lo quito luego aún así puedo poner alguno entonces sabe y si no pues bueno pues paso día y ya está entonces venga vente para aquí canelita a ver que es algo una misión súper importante venga vamos a quitar un proyecto si por favor pues mira quiero quitar un proyecto venga pues vamos a ver cual quitamos el banco japonés caja meteorológica el molino lo llegue a quitar no venga pero vamos a quitar el molino que además ahí queda vamos queda fatal todo fuera por favor vale nada por ahora no luego te vengo a ver no te preocupes y venga vamos a vender todo esto que llevo los bolsillos vamos a hacer sitio y luego pues iremos ahí a mirar cómo podemos poner eso entonces venga vamos a bártulos a darle a paquita todo lo que tenemos que es mogollón hola wanda venga vamos a saludarle que hace un montón que no lo hablamos ya está enfadada qué tal estás pues sí oh oh qué bonito madre madre oh y ahí tengo a mi gato man que también joli le tengo un cariño y a ver venga vamos a ver todas las cositas llevo un montonazo bueno un montonazo no llevo cuatro cosas pero me da igual me has que quitar así que todo es para ti el clavel que hago el clavel me lo guardo pues que un clavel es un clavel venga sí me lo guardo sí son muchas cosas así que dame la pasta que me voy y vengamos a apartarlo por aquí y esto me lo guardo porque ya no la voy a usar así que nada así cuanto más espacio tengamos mejor y bueno ahora tenemos el problema y es que no tengo ni arbustos ni flores ni nada para poner pero creo que en mi otra queca sí que tenía arbustillos por lo menos en su casa con que si hace falta pues cogeré a nenota y a trabajar con ella entonces bien a ver por aquí por lo menos dos caminos a ver aquí sería uno dos ahí no más abajo vale ahí y así tendríamos dos vale sí digamos que sí que tendríamos dos yo la a ver las contras van desde aquí aquí dos tres tiki tiki ah no vale es que aquí se vuelve a stretch vale venga ¿dónde estaban? venga uno dos y tres vale tres y tres entonces ahora nos queda aquí uno y aquí nos queda otro que extraño y aquí sería la zona del medio a la campana creo que ocupa dos ocupa dos vamos a asegurarnos a ver dónde tengo aquí mi campanuski por aquí por aquí por aquí y a ver cuánto ocupas ocupa dos uno y dos venga vale pues ya lo sabemos venga ese culo ese culo como se nota eh que hago deporte ahí el culo viene arriba y vale venga pues subimos por aquí aquí tenemos esto y ahora voy a hacer otra cosilla vale porque después del puente pues lo mismo haría un camino con dos me bajaría por aquí y como ahí tenemos un problema pues iría el caminito por aquí con lo cual a ver voy a poner ahí un diseño vale esto sería camino vamos a poner por ahí otro ponte vale y aquí lo mismo venga vamos a marcar esta zona con los diseños así perfecto bueno ese no va ahí precisamente que ir a alguna flor o algo pero sí esta es la idea hacer algo así voy a seguir bajándolos luego pues pondré otros caminos los que vaya a poner vale aquí no irá nada y aquí tampoco vale no es bajar el camino por aquí hasta aquí hasta aquí no hasta las casas y todo eso vale pero es aquí donde digamos que empezamos a marcar y aquí pues igual si nos rompe o qué vale entonces sería aquí uno muy bien aquí no va a poner flores ni nada a ver a ver que esto hay que estudiarlo mucho antes de liarla entonces aquí sí que podría poner un camino de flores incluso aquí vale pues aquí pondría arbustos aquí en el camino este muy bien con lo cual a ver vamos a quitar este voy a poner un diseño de hierba así para disimular y quitamos ese y vale una dos y tres vale entonces irán aquí dos dos y vengamos a ir subiendo esto oh dios pero va a quedar súper cerca de de reset que es lo que yo no quería madre mía madre mía bueno pues puedo ponerla incluso un poquito más atrás no porque me va a quedar fatal vale la casita como está un poco lejos aquí incluso podría poner así jardín árboles y demás y poner lo que es la campana pues un poco más abajo a ver quita leñe ahí haciendo agujeros donde te da la gana eso no puede ser no puede ser a ver bien y atrás que podría poner pues lo dicho aquí pondré árboles y todo eso ojo es que reset me hago lo tengo mal puesto ahí eh al tío y bueno a ver esto lo quitamos ahora voy a poner unos diseños para orientarme ahora cuando lo ponga para que canela no lo ponga donde le salga ya de las narices más que nada queca 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 muévete ponlo ahí vale ahora sí ahora sí venga vamos a bajar otro poco aquí va la campana vale a ver me voy a a guiar un poquillo a ver como tengo porque no sé si voy a poner bancos o voy a poner arbustos es que a ver si pongo bancos pues como que van a estar al revés con lo cual a no ser que ponga banquitos de estos que también pues quedarían guay entonces para poner esos bancos voy a necesitar espacio entonces a ver qué espacio nos queda porque también puedo coger y no poner ahí los arbustos entonces como esos bancos ocupan dos sería aquí aquí no sería incluso un poelín más arriba uno ahí y otro aquí a ver y luego uno ahí y otro aquí a ver a mí es que con la simetría como que me gusta poner las cosas así si no vale y ahora viendo cómo me queda pues incluso puedo mover todo un trozo más para que no esté así tan al borde del precipicio entonces venga más diseños aquí quito esto ahora lo mismo a ver esto aquí lo malo como venga algún vecino y me fastidia la zona está aquí y esto aquí vale entonces este iría aquí vale y ahora por aquí me sobraría entre dos sitios guau ¿por qué? ¿por qué? luego el otro banco iría aquí uno ahí otro ahí otro ahí ¿andé vas? ¿andé vas? y otro aquí vale por aquí atrás podría poner diseños y bueno tendría aquí la zona de bodas así chachi guay que por ejemplo si va la campana aquí luego arbustos tendría que ponerlos por aquí y aquí no podría poner porque está la mierda esta con perdón bueno bueno a ver venga voy a ir poniendo la campana a ver si me deja eso para empezar que es lo primero y a ver aquí pues voy a poner donde irán los bancos voy a poner unos diseños este y este aquí lo mismo este y este lo voy a poner delante jale ah oye vete por ahí vale así a los lados pues pondré florecillas venga ahora aquí lo mismo ponme los diseños en su sitio en el suelo y en el suelo vale y ahora estos y ahora sí que vamos a hablar con canela vale pues ya lo tenemos luego todo este hueco que sobre y todo no os preocupéis ya lo rellenaremos o pondremos alguna cosa así guay pero de momento la voy a dejar ahí centrada bueno centrada en el medio como el jueves y así pues un poquito más apartada de las casas y demás entonces venga vamos a entrar aparte los bancos rojos yo creo que van a quedar así guay aunque por cierto espera un momento bueno nada venga vamos a ponerlo en los bancos rojos no es como en el en el happy home de sender no nos podemos sentar al revés voilà pues a ver igual tengo ah vale vale pues no me deja nada canela paso de ti vale pues claro es que no había caído en eso me da igual poner los blancos rojos los bancos rojos que azules que no voy a poder entonces lo que podría hacer es poner la campana delante de los bancos entonces bien a ver entonces la campana voy a ir aquí y aquí a los lados los bancos y así por aquí pues yo que sé o pueden poner una casa puedo hacer así un espacio separando y poner atrás pues yo que sé mil cosas incluso podría poner aquí donde iba a poner la campana el corazón entonces bueno va a adelantar todo esto va a pasar un día y va a poner la campana así que ahora vuelvo bueno pues después de estar haciendo pruebas y mirando a ver como quedaría mejor como veis hay dos campanas pero he decidido que aunque no nos podamos sentar hacia este lado pues la voy a poner aquí entonces bueno pues los invitados se quedarán de pie y ya está y esta pues la quitaré aquí irán otros dos bancos que no los he puesto ahora pues porque no he podido ponerlos ya los pondré y nada pues así más o menos será esta zona ahora me falta pues la decoración flores y demás que tal la iré poniendo porque es que no tengo nada y venga a ver que voy a poner unos arbustos que me he encontrado por ahí y a ver vamos a poner la pala los arbustos quiero que vayan por aquí entonces a ver si crecen todos por detrás irá un jardín grande y a ver están bien esos sí vale porque por aquí no crecerían y a ver voy a ir colocándolos a ver los que tengo que ni lo sé a ver plantar está buscando por todos los queicos arbustos como las locas vamos a plantar estos ¡ay no! encima de que tengo pocos la lío bueno no pasa nada ese ahora lo quito aquí hoy solo me quedan tres ah vale están justos vale a ver si no lo planto fuera vale venga aquí otro más y vamos a poner el último aquí lo de reset como veis están los diseños mal puestos pero es que tengo que tengo que colocarlos bien que los tengo en otra queca aquí no los tengo entonces bueno ya los cambiaré entonces bien por aquí me he dicho que irán flores por esta zona de aquí atrás aquí puedo poner así un champi a cada lado y también irán más flores y más cositas y este delante ¿o qué? vale así y a ver por aquí bueno esto hay que quitarlo y este camino que nos sobra ya veré lo que hago puedo hacer tener así un camino secundario que nos traiga así hasta el altar por ejemplo para que venga la novia desde la playa estaría guay algo así ¿no? sí algo así se podría hacer incluso aquí detrás podríamos poner así aquí el corazón ese de luces pero bueno ya lo iremos viendo cómo lo ponemos y todo de momento a ver voy a dejar los champis por aquí uno aquí otro aquí así al lado de los champiñones de la suerte van a ser aquí y otro aquí y nada chicos voy a ir dejando aquí el vídeo y espero que os haya gustado darle like comentar compartir y nos vemos en el próximo vídeo un besito a todos chao chau chau